ya nos va a ayudar a muchas personas a mejorar o muchas personas a quedarnos fuera del barco. Bien, regreso un poquito a lo que les estaba platicando y sigo comentando características de Acuario para que entiendan. Quedamos entonces en la individualidad, también es el signo más humanista del Zodíaco. Y una característica acuariana es que en esta era va a haber muchas manifestaciones masivas. Por eso hay tantas, de pronto, rebeliones, es el signo de la revolución también. Entonces va a haber muchas rebeliones en contra del sistema, del gobierno, de algo, si algo no nos conviene ya o no nos gusta como está hecho, nos vamos a rebelar ante ello. Acuario dice el adolescente también del Zodíaco. Así que no les extrañen si ahorita se empiezan a comportar como adolescentes y empiezan a sentir que su alma los lleva a hacer cosas que nunca han hecho, a querer estudiar cosas muy locas. Acuario también es la extravagancia. Extravagancia entendiéndola desde lo diferente, lo diferente a lo establecido. Bien, entonces, para retomar un poco tu pregunta, Rafa, justo en esta era, y en el inicio de esta era, empiezan a brotar, porque no hay otra forma de llamarlo, todas las escuelas ancestrales, todas las filosofías ancestrales, para ayudarnos a comprender al individuo desde el ser, desde adentro. Y escuelas de yoga, de taoísmo, de astrología, en fin, todas estas escuelas vienen, son una herramienta para podernos ayudar a interiorizar, exactamente. Comprendernos desde adentro, ya no desde el otro, sino desde tu interior. Yo les preguntaría a todos sus escuchas, ¿qué están pasando en sus vidas ahorita? Cambios intempestivos, que también es característica acuariana, ¿eh? Acuario es como un rayo de electricidad. Entonces, de repente, te cambian de trabajo, de repente se terminan los matrimonios, una relación. Mucho caos, o lo que entendemos como caos, ¿no? Exacto, exacto, que ante nuestros ojos parece caos. Entonces, en era acuariana nos van a acomodar vibratoriamente, ¿sí? Entonces, te van a alejar de familia tóxica, de amigos tóxicos, de comida tóxica, ¿sí? A cada rato nos están dando las señales de qué cambio tenemos que hacer. Te van a sacar de un grupo para colocarte en otro, o vas a pertenecer a muchos grupos diferentes, pero van de acuerdo a tu vibración. Ahorita, lo importante es fluir. ¿Qué pasa con el ego? Acuérdense que el ego pertenece a la era pisiana. El ser pertenece a la era acuariana. El ego se está resistiendo. Y a muchos sí no se parte, y en lo particular es que están resistiendo al cambio. Saben que están siendo cambiados, que tienen que evolucionar, pero se resisten, ¿no? Se están agarrando por donde pueden, ¿no? Sí, todavía hay mucha gente. Y fíjate que, ahorita, recordando esto que estás diciendo, fíjate que en días pasados llegó esta expresión hablando de precisamente el individualismo. Y de alguna manera lo escribí, pero no entendía por qué me llegó. Ahorita que estás hablando de este individualismo, de que la persona se conecta con ese Dios interno, llega este poema que en algún momento lo puse en la página que tengo ahí, que se dice el poema de yo soy el que soy y tú eres la que eres. Y dice yo soy el que soy y tú eres tú. Yo no estoy en este mundo para cumplir tus expectativas, tú no estás en este mundo para cumplir las mías. Tú eres tú, yo soy yo. Si en algún momento, en algún punto nos encontramos, será maravilloso. Si no es así, no podemos remediarlo. Yo falto de amor a mí mismo cuando del intento de complacerte me traiciono. Falto de amor a ti cuando intento que seas como yo quiero, en vez de aceptarte y amarte como realmente eres. Recuerda, tú eres tú y yo soy yo. Entonces, ahorita que estabas mencionando precisamente ese de que cada ser humano está entendiendo este individual de convertirse en esa misma respuesta de sí mismo, entiendo por qué me decían esto. Es decir, ya no estamos en el preocuparme si quedo bien contigo. Me estoy preocupando en cómo estoy bien yo para poder traerte lo mejor. Y ahorita entiendo por qué llegó ese mensaje. No sabía. Digo, siempre te compartí en días anteriores y digo, ah, pues qué padre, ¿no? Si no es un mensaje para muchos matrimonios que ahorita voltean a ver a la persona con la que están y dicen, ¿con quién estoy? ¿Quién eres? Pero es que en realidad dejan de reconocerse en el otro y están reconociéndose a sí mismos. En era pisiana todo era una codependencia, como les mencioné. En era acuariana vamos a llegar a la interdependencia. ¿Qué es la interdependencia? El respeto a tu individualidad. Tengo que reconocerte quién eres, qué te gusta, qué no, cómo reaccionas, cómo sientes. Y a partir de ese respeto, decidir si quiero seguir contigo, ¿no? Por eso les digo, ahorita mucha gente está experimentando rupturas de la noche a la mañana y fuertes. Y gente que creía que nunca iba a dejar de amar a la persona o a transformar, transmutar, volvemos a la palabra, ese amor que sentía, ¿no? Que tenía al principio lazos muy fuertes, que creyó que nunca se iban a romper. Y pues ya se gastó, se terminó. Y fíjate que a mí me ha tocado ver matrimonios. El tiempo atrás tuvieron un caos muy fuerte, donde prácticamente caen en salir de la greña y ya no caen en salir de nada. Y después cuando deciden disculparse de la situación, hoy son los mejores matrimonios que conozco. Lo refuerzan. Porque de alguna manera no es que les haya yo deseado que qué bueno que les pasó el caos. Más bien yo les digo, qué bueno que tuvieron que experimentar esa oscuridad tan fuerte, para darse cuenta que toda la cara que realmente había mostrado en matrimonio no era ni el 10% de lo que ahorita es. Y realmente tú ves y dices, esto realmente es un amor sincero. ¿Por qué antes no me lo dabas así? Entonces me ha tocado ver muchos matrimonios que efectivamente han cambiado esa sinergia. Y también el tipo de relaciones. Ahorita yo creo que también la vida en esta era precisamente nos está marcando una pauta. La gente que realmente se va a quedar contigo es como la que va a permanecer por mucho tiempo. Y la gente que de verdad ya no tiene ningún propósito en tu vida se está yendo. Pero además se va como de la nada, como de ni entendemos lo que está pasando. ¿Cómo es posible que se vaya esta persona así, literal, sin decir aguabá? Pero porque ya cumplió ese ciclo, ¿no? Recuerden que todos los maestros, los grandes ascendidos, nos han dicho, están aquí para más de los unos a los otros. Desde el punto de vista filosófico que tú lo quieras ver y la religión que quieras. Entonces, en era pisciana, el amor era sufrimiento por el otro. En era acuariana, vamos a entender algo que siempre nos dijeron, ¿no? Vaya, desde los 70's, en fin. El amor es libertad, claro. Y entonces vamos a aprender a amar ya no desde el apego emocional, sino desde el desapego individual. Entonces te voy a amar a ti por ser quien eres. Entonces, obviamente, ¿qué implica esto? Que saques tu sombra, que me hables de tus emociones más profundas, de tus anhelos, de tus deseos, de todo lo que mantienes oculto. El tema de la sexualidad, no, háblame de quién eres, qué te gusta. Saca tu sombra, llévala a la luz y a partir de tu luz entablamos la relación. Sí.